hola bienvenidos sean a este canal anita manualidades hoy vamos a estar realizando un oño también súper sencillo voy a estar ocupando este pedacito de listón o retazo que tengo desde hace meses años por ahí guardado y en esta ocasión lo vamos a ocupar así que bueno vamos a necesitar para este moño pues una pincita encendedor tijeras aguja con hilo vamos a estar ocupando listón de un centímetro vamos a estar ocupando pues ahora sí lo que es listón popotillo vamos a estar ocupando tres piezas de un ancho de aproximadamente de 4 centímetros ahí está por un largo de aproximadamente 20 dos y medio o 23 centímetros vamos a estar ocupando tres piezas del mismo del mismo tamaño como pueden ver y bueno ya que estamos aquí ah y vamos a estar ocupando este que por ahí tengo un retazo este es de aproximadamente de 2 centímetros y medio de ancho y vamos a estar ocupando también la misma cantidad de largo yo aquí lo que voy a hacer es cortar y voy a sacar el mismo largo de este listón y cortamos aquí y listo ahí ya tenemos lo que es nuestro listón decorado del mismo tamaño que nuestras demás piezas y bueno aquí que vamos a hacer vamos a sellar ahora sí lo que son las puntitas de cada uno de nuestro listón así de esta manera pero voy a dejar estos aquí yo aquí lo que voy a hacer es poner un poquito de silicón casi nada casi nada chicas únicamente esto lo voy a poner en medio de lo que es nuestro listón así de esta manera podemos ir poniendo una gotita nada más casi nada y por en medio ahí está de igual manera hacia acá como les digo un poquito nada más no es necesario que sea mucho si se les abre de acá vuelvan y le ponen otro poquito de silicón si es necesario y listo como ven ahí ya tenemos nuestro listón decorado lo que es a en medio de lo que es el listón bueno aquí ahora sí lo que vamos a hacer es sellar las puntitas las dos del otro lado también si es necesario cortamos un poquito que se salió y seguimos sellando listo aquí lo que voy a hacer fíjense a comparación de lo como lo hemos venido haciendo yo aquí lo que voy a hacer es poner un poquito de silicón en esta parte de aquí solamente un poquito y listo ahí está pego lo mismo voy a hacer con nuestras otras piezas como les digo si ustedes tienen cinta de doble de cinta adhesiva de doble cara pueden ocuparlo yo aquí lo estoy haciendo así pues ahora sí para las chicas que no lo tienen no y bueno seguimos ya que lo tenemos así ya nos vienen quedando las piezas algo así no como pueden ver aquí lo que vamos a hacer ahora es juntar ahora sí lo que son pues ahora sí nuestro listón empezando por el azul por el azul y vamos a llevar al centro y ahí está ahí ya tenemos nuestras primeras dos piezas los azules ahí emparejamos punta que nos quede lo más que se pueda alineado aquí y alineado de acá abajo aquí hacemos lo mismo este lo vamos a poner en medio y de igual y vamos aquí también acomodamos que nos quede pues ahora sí parejo de igual manera que nos quede alineado nuestras tres piezas ya que lo tenemos así ustedes si quieren se pueden ayudar de alguna pinzita para que no se les mueva por un lado y por el otro ya esto es opcional también pueden ocupar lo que es alfileres pero aquí para que ya no se les mueva y como pueden ver ahí está aquí vamos a tomar nuestra aguja con hilo yo aquí les recomiendo que ocupen hilo doble yo aquí lamentablemente se me pasó espero que no se me rompa lo que pasa que ya de por sí el listón es un poco grueso y aquí nos va a costar mucho lo que es fruncir esperemos que no se nos rompa si se nos rompe hay que volverlo a hacer así que bueno yo aquí voy a empezar y de igual manera aquí ustedes si quieren vuelven y doblan por mitad y aquí ustedes van marcando lo que es su centro y ahí está ahí está marcado y empiezan meten una ahí está dos y tres de ahí vuelven con cuatro 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 y cinco cinco y sacan con seis y ahí está y aquí ya hemos pasado hilo por todo el centro aquí vamos a quitar lo que son nuestras nuestras pinzas o alfileres o lo que sea que ustedes hayan ocupado para sujetarlo aquí con mucho cuidado vamos y fruncimos 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 de esta manera y ven y ahí está prácticamente lo que es nuestro moño aquí damos unas vueltecitas ligeras sin apretar obviamente aquí me metí un poquito más para acá y es un poquito más para afuera y ahí está aquí sin apretar acomoda y van jalando y ahora sí van apretando así dan otras vueltecitas y por la parte de atrás rematan como pueden ver aquí hacen uno o dos nuditos y listo cortamos hilo y ahí está nada más nos queda ahora sí acomodar lo que es nuestro moñito como pueden ver ahí se nos está viendo aquí nos quedó un poquito abierto pero aquí lo que podemos hacer es ponerle una pizquita de silicón y lo vamos a cerrar para que no nos quede tan abierto y listo ahí está como pueden ver súper fácil y práctico aquí lo que vamos a hacer es poner ahora sí listo en esta parte de aquí para tapar las imperfecciones pero antes de eso vamos a poner una pizquita yo voy a estar poniendo esta y vamos a respetar lo que es la agarradera de la pinza para que después no cueste abrir la pinza perdón aquí esperamos que esto completamente pues ahora sí enfríe y ahí está ahora sí vamos sellamos la puntita de lo que es ahora sí nuestro listo abrimos la pinza ponemos silicón y ahí está pegamos presionamos un poco y ahí está yo aquí voy a ponerle como siempre un puntito de silicón que siempre acostumbro ponerlo y vamos a hacer una vuelta y otra segunda vuelta y ven ahí está aquí cortamos cortamos lo que es el excedente hasta donde termina nuestra pinza sellamos ponemos así lo que es ahora sí silicón y listo como pueden ver así hemos finalizado lo que es este moño y como les digo usando pues esos pedacitos de de listón popotillo que por ahí tenemos decorado ustedes también si tienen listón popotillo de 4 centímetros 4 centímetros y medio 5 centímetros que después le quedan pues cachitos pueden ocuparlo incluso si tiene más chiquito pueden ocupar la mitad de un color y la mitad de otro color o sea así lo que es el estampado y también se vería súper padre como pueden ver así queda súper lindo fácil y práctico la verdad a mí me súper gustó ya ven que con esos pedacitos ustedes pueden recrear más moños y súper sencillos y bueno y también quiero invitarles si tú eres nuevo o no has visto mis videos anteriores que hemos hecho hemos estado realizando en esta semana lo que tenemos un video haciendo pues estos mini moños unicornio son pares como pueden ver son bien chiquititos por aquí tenemos uno y ven son bien pequeñitos también hemos realizado pues este moñito también paso a paso y este así que te invito para que si tú eres nuevo por el canal te suscribas y que pases a ver estos moños si no los has visto y como siempre te invito a que te suscribas ya que todos los días estamos subiendo un video nuevo a que me regales un like a que comentes y compartas el video así que y no olvides que todo lo que hagas hazlo con amor así que sin más nos vemos hasta la próxima bye bye